Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Raccoon28 y hoy, hoy tenemos más actividades de Forza Motorsport. Recuerden, un saludito chicos y chicas, gracias, muchas gracias por el apoyo, un like, un comentario, se agradece para poder seguir creciendo en el canal y que youtube pues nos patrocine, nos promocione por ahí, muchas gracias por los que han apoyado. Y bueno, estamos en el evento de exhibición e hice una carrera así con el Renault de estándar, así tal cual y quedamos en noveno más o menos, pero dije vamos a correrlo, pero vamos a correrlo con neumáticos con compuestos de carrera, algunas cosillas de transmisión, la barra de transmisión y listo. Mejorazo, pero mejorazo. Ahorita lo ven, miren, sigue igual, en la misma dificultad, ahí está, nos vamos a aventar la carrerilla, ya clasificamos, bueno ya practicamos, ya tuneamos, ya hicimos todo. Es de exhibición, a ver cómo nos va, vamos a la parrilla, miren, antes nos pronosticaban un 10, 9 o un 9, 8 más o menos, y ahora me pronostican un 3, un tercero o un quinto, vamos a ver las posiciones, igual, en 12, como siempre, nos vamos. Vean que ven la diferencia, lo que hacen los neumáticos, los compuestos y un poquito de ajuste en las barras estabilizadoras aerodinámica y listo. No es mucho lo que le hice, la verdad, la verdad. 1.47.5 hizo el primero. 1.47.1 hice yo. 1.51 el último, para que se vean más o menos quiénes están, un saludito para todos. Pues bueno, a ver, entonces, vamos a reducirle a 5 vueltas con suaves, ahí está, vamos. Lo único que se me complica es el arranque, vamos a correr. ¿Por qué? El embrague no lo agarra muy bien, no sé por qué. Una por sí, se me olvida guardar la repetición. Miren, gracias por el empujón, gracias, gracias. No le hallo, la verdad, al embrague, está el embrague manual. O sea, cambios de marcha manual con embrague. Es Watkins Lens. Ok, ya recuperamos la 12. Ok, ya recuperamos la 12. Vamos a dar un buen show de exhibición. Hace muchísima, muchísima diferencia un compuesto, eh. En, en, así de serie, ese 1.50. Ahorita estoy haciendo 1.47. Bien, ya vamos en el 10. Bien, ya no se nos despeguen, hay más o menos. Vamos, 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 vamos. Ok, 9. Vamos, vamos, vamos. octavo, vamos bien y en la segunda vuelta es la segunda vuelta no le pusimos nada de mejora de motor, de combustible y aire, nada nada más el compuesto de neumáticos la barra de transmisión y listo y eso que ganamos el interior ya te estrellaste camión ni siquiera le pusimos freno ni reducción de peso, nada nada más que los compuestos, vamos, vamos entonces pudiera decir que el auto no es malo, yo no soy malo bueno no soy tan malo sino que nos falta un auto rápido, somos como el chico solo necesitaba un auto bueno vamos, vamos, vamos yo me andaba yendo ahí no 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 vamos a ver si ganamos el interior no fui yo, no fui yo no fui yo no fui yo no fui yo pero que se puso cuarta vamos, 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 vamos uff quinto muy buena diferencia 1.45 1.45 1.45 a diferencia de la otra en la que hicimos no sé si subir la otra y esta también pero esta le hicimos la diferencia, esta le hicimos con compuestos de carrera y con la transmisión nada más no hay más, no hay otra cosa se nota la diferencia pues bueno pues por eso me gustaría correr nuevamente todos los torneos a ver, a ver ya con un auto mejor a ver cómo corremos pero bueno, espero les haya gustado el video, ya saben denle like, compártanlo, comentenlo, suscríbanse, si les gusta, si me están por donde, y bueno sin más, sin más, sin más por el momento no me queda más que darle al regazo por m, desearles que estén bien y hasta la próxima, bye bye, adiós. Música 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 Música